UNIVERSITADO 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 FAMILIA FUBIAMATKA FUBIAMATKA OBE TSAUWA SE SHETZTA BIMI CANDIDATTA NA MENXA OCTORI POJOXIS BUENOS AIRES Un placer enorme tenerlos acá en esta gran subasta, este remate que se viene con todo, con estos lotes. ¡Miren lo que es esto! ¡Oh, una joyita! Los pedas te salen. ¿Vos y el sur qué? Yo te quiero sacar de acá. Te voy a comprar. Sos tan bueno que me das lástima. Hoy te lo dejo hacer gratis. Vos me cuenteaste una vez y no me cuenteas más. ¿Qué pasó? Los griegos, don Chicho. Que se dieron vuelta. Conmigo hagan negocios. Yo conozco muchas cosas oscuras de señoritas como yo. Si yo te prometo que no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. ¿Sos guapa? ¿Eh? ¿Sos guapa vos? Colaborá y acá no te va a pasar nada. Le vamos a dar la medalla del maratón. ¡Jajaja! No te lo prometo. ¡No te lo prometo! ¡Que lo prometo! Y ya te lo prometo. ¡Que lo prometo! ¡Si te lo prometo! ¡¿Senos cuantos y si? ¡Oh, nos vemos!